Y desde Compostela, Naderit, somos amigos, un beso y amarres de pariente Llegó el ritmo de esta casa, toda la gente lo va a bailar, por todos lados se escuchará, un punto que se te invita a bailar Vete mamita vamos a bailar, mueve tu cuerpo pa' allá y pa' acá, mira como me empezó a menear Yo sé que te gusta el tacata, me 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 gusta el tacata, muévete así, 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 así, así Que se quede sentada en el suelo, que se quede sentada en el suelo, que se quede sentada en el suelo, que se quede sentada en el suelo Que respire como una ballena, que se mire que no tiene pena, que respire como una ballena, que se mire que no tiene pena Llegó el ritmo de tacata, toda la gente lo va a bailar Por todos lados se escuchará, con cumbia son te invito a bailar Vente mamita, vamos a bailar, mueve tu cuerpo pa' allá y pa' acá Mira como me empiezo a menear, yo sé que te gusta el tacata Muevete así, muevete así, 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 muevete así, muevete así, 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 así Que se quede sentado en el suelo, que se quede sentado en el suelo Que se quede sentada en el suelo, que se quede sentada en el suelo Que respire como una ballena, que se mire que no tiene pena Que respire como una ballena, que se mire que no tiene pena ¿Te gusta el ta? 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 Gracias por ver el video.